Amor, llegaron los noceros a mi balcón Preguntándome al oído por qué estás llorando Respondí con la tristeza de mi corazón Es por la mujer a quien yo más extraño Y no sé si pueda yo volverla a ver Y al mismo tiempo sus labios pesar Estando a su lado yo lo puedo hacer Pero me alejo y todo cambia que pesa Eres la luz que alumbra mi vida Te pido no te vayas a pagar Sabes que la distancia es nuestra amiga Es quien nos enseñó a soportar Tantas ganas de besos y caricias Y cuando las fronteras a los dos nos limitan Si yo soy tu sabana y tú mi almohadita Dime cómo te olvido Dime cómo te dejo Si es con tu cariño que tú y que yo Seremos eternos Dime cómo te olvido Dime cómo te dejo Dime cómo te dejo Si es con tu cariño que tú y que yo Seremos eternos Paola de la Pena Así te quiero mi vida Paulina Cabello La reina del amor No sé si pueda yo volverte a ver Y al mismo tiempo tus labios pesar Estando a tu lado yo lo puedo hacer Pero me alejo y todo cambia que pesar Eres la luz que alumbra mi vida Te pido no te vayas a pagar Sabes que la distancia es nuestra amiga Es quien nos enseñó a soportar Tantas ganas de besos y caricias Y cuando las fronteras A los dos nos limitan Y yo soy tu sabana Y tú mi almohadita Dime cómo te olvido Dime cómo te olvido Dime cómo te dejo Dime cómo te dejo Y es con tu cariño Que tú y que yo Seremos eternos Dime cómo te olvido Dime cómo te olvido Dime cómo te dejo Dime cómo te dejo Y es con tu cariño Que tú y que yo Y es con tu cariño Seremos eternos Dime cómo te olvido 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 Dime cómo te olvido